Vamos a resolver otros cuatro problemas de ecuaciones dimensionales o análisis dimensional, como lo llaman también. Tengo cuatro problemitas que son también sumamente necesarios para que se pueda entender todo lo referente a las fórmulas físicas y demostrar si realmente son valederas, si son colectas o no. Entonces, como primer problema tengo lo siguiente. Dice, en la fórmula propuesta haya las dimensiones de t, que es tiempo, tal que la fórmula es coseno de teta igual gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 4pi por L, longitud. Y claramente nos dice ahí, g igual aceleración de la gravedad, L longitud. Bueno, para poder calcular o determinar la dimensión de t, simplemente hago notar lo siguiente. Que la gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la dimensión de la gravedad es el siguiente. Si es metro, su dimensión es longitud, L. Segundo es tiempo y la dimensión del segundo es t al cuadrado. Llevando este denominador t al numerador, tengo L, t elevado a menos 2. Esta es la dimensión de gravedad. De longitud, la longitud se mide en metros, por lo tanto, su dimensión es L. Teniendo ya estas dimensiones básicas, trabajo con la fórmula. Entonces, escribo, coseno de teta igual. La gravedad, gravedad, de gravedad, su dimensión ya lo tenemos, que es L, t elevado a menos 2. Escribo esa dimensión. T mantengo porque me dice que debo calcular la dimensión de t. dividido entre 4pi, L, la dimensión de L es también L mayúscula. Una vez que haya hecho eso, sigo todavía trabajando con las dimensiones. La dimensión de coseno de teta es 1. ¿Por qué 1? Porque es un número. Si este ángulo fuera, por ejemplo, 20 grados, entonces, el seno de 20 grados va a ser un número. Y la dimensión de ese número, siempre, en forma general, es la unidad. Por eso escribo, en vez de coseno de teta, 1. Luego, lo que hago es, también, en esta parte del numerador, mantener, L, t elevado a menos 2, y mantengo t al cuadrado. En el denominador, la dimensión de 4pi, que son números también, es 1. O sea, en plazo, o escribo esa dimensión 1 para representar 4pi. Mantengo L. Entonces, una vez que haya hecho esa escritura con las dimensiones de los números, hago lo siguiente. Copio 1, copio L, t, menos 2, y esta L que está en denominador, lo llevo al numerador con cambio de signo en su exponente. De ese modo tengo L elevado a menos 1. Y mantengo la t al cuadrado. Una vez que haya hecho esto, trabajo. Despejando siempre t al cuadrado. Entonces, tengo L elevado a 1 por L elevado a menos 1. Las dos L se simplifican. Y simplemente me queda t. Porque L con L simplifico. Entonces, me queda t al cuadrado igual a 1 sobre t elevado a menos 2. Esta t que ven, lo llevo al otro lado a dividir. Aplico la ley involuntiva y tengo esta expresión. Ahora, esta t, como está en denominador, lo llevo al numerador y cambia de signo el exponente. Por eso tengo t al cuadrado igual a la dimensión de tiempo elevado al cuadrado. El exponente de esta t lo llevo al otro miembro como raíz. Por eso tengo t igual a raíz cuadrada de t al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada de t al cuadrado, llego pues a que es t. Ahora, ya tengo la dimensión de t, que es t. Si observamos bien, t es tiempo. Y la dimensión de tiempo que se mide en segundos, es también t. Significa que esta fórmula, o digo más bien, significa pues, que la dimensión de t es correcta. Y de ese modo hemos terminado de resolver este primer problema donde me pedía la dimensión de t. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Tienen la palabra. Pregunten. Mi historia tiene una pregunta. Dime. En coseno, el número de coseno no siempre va a ser uno aunque tenga un veinte, un ángulo por acá. Sí, sí, sí. El coseno, un ángulo cualquiera siempre es un número. Por ejemplo, si yo a este ángulo le doy el valor de setenta, por ejemplo, voy a decir coseno de setenta. Y coseno de setenta es cero coma treinta y cuatro veinte. Es un número. Y la dimensión de ese número es uno, siempre uno. La dimensión de cualquier número siempre ha de ser uno. Por ejemplo, en esta parte, cuatro pi. Es un número. Cuatro por pi, cuatro por tres coma catorce dieciséis, es doce coma algo, cosechó. Y es un número. Y la dimensión de ese número es también uno. Por eso decimos que de cualquier número la dimensión siempre ha de ser uno. ¿Está claro? Ah, está bien. ¿Y igual a la cifra que es de cuatro por pi? Sí. Cuatro pi. Si multiplico, por ejemplo, cuatro por pi, ha de darme como resultado doce coma cincuenta y seis sesenta y cuatro, ¿no es esto? La dimensión de ese número de doce coma cincuenta y seis sesenta y cuatro es uno. Por eso digo, en forma general, la dimensión de cualquier número siempre ha de ser uno. Por eso, en vez de poceno de teta, escribo uno. En vez de cuatro pi, escribo uno. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, entonces. No hay ninguna otra. Pasamos al segundo problema. Entonces. Dime, dime. ¿Nada, nada? Ya. Entonces, continuamos. Segundo problema. Dice. A ver, si es en su micrófono, no quiero escuchar ese suido. Ya, seguimos. Segundo problema. Dice, hallar las dimensiones de la constante gravitacional G. Si la ley de gravitación universal está dada por fuerza igual a constante G por masa uno por masa dos dividido entre distancia al cuadrado. Esta es la fórmula que me dan. y me piden y me piden la dimensión de esta constante G. Y para ello me indican que F es fuerza masa M1 igual a M2 que es masa y de distancia. Si nosotros revisamos la tablita de dimensiones tenemos que distancia se mide en metros y su dimensión es L por longitud. Distancia es longitud entonces su dimensión es M. M1 M2 es masa y masa se mide en kilogramos y la dimensión de kilogramos es pues M mayúscula tienen esa tablita y de fuerza fuerza es igual a masa por aceleración la dimensión entonces es igual a kilogramos sobre L T al cuadrado pero antes de llegar a eso vamos a trabajar con la fórmula como me pide el problema la dimensión de G de esta fórmula voy a despejar G entonces que es lo que hago primeramente distancia al cuadrado lo llevo al otro lado a multiplicar aquí está dividiendo entonces al primer miembro lo llevo a multiplicar por eso escribo F D al cuadrado igual lo que queda G por M1 por M2 ahora M1 y M2 están multiplicando por lo tanto llevo al otro miembro a dividir por eso escribo F D al cuadrado sobre M1 por M2 igual G ya he despejado G para calcular para calcular su dimensión aplico la ley involutiva y de ese modo tengo que G es igual a F por D al cuadrado sobre M1 por M2 ahora si se emplazo las dimensiones G igual lo que decía es exacto la dimensión de fuerza es M L T elevado a menos 2 la dimensión de distancia entonces es L al cuadrado la distancia de M es M también la distancia de masa es M es emplazado las dimensiones de cada una de estas de estos factores de esas letras hecho eso hago operaciones copio M y aquí tengo L por L al cuadrado L al Q copio T elevado a menos 2 dividido entre M por M me da M cuadrado sigo G igual copio M L cubo T elevado a menos 2 y esta M que está en denominador lo llevo al numerador con cambio de signo en su exponente por eso escribo M elevado a menos 2 una vez que haya llegado a esta expresión hago operaciones escribo G igual M por M elevado a menos 2 es M elevado a menos 1 ¿por qué? porque más 1 menos 2 es menos 1 luego copio L elevado al cubo T elevado a menos 2 no hay nada más que hacer ahí ya está todo simplificado por lo tanto la dimensión de esta constante G de gravitación es igual a M elevado a menos 1 por L al cubo por T elevado a menos 2 entonces esa es ya la dimensión que me pedía el problema planteándome dándome esta fórmula hasta ahí se ha entendido alguna pregunta ¿hay alguna pregunta o nada? no mister ¿dónde estaba claro? mister sí mister diga sí mister está claro el ejercicio perfectamente vamos entonces al tercer problema al tercer ejercicio vamos a tener ya un ejercicio más completo pero dice el problema la fórmula de Bernoulli para medir la energía de un líquido que discuse es E igual corchete H más P sobre Gama más velocidad al cuadrado sobre 2G corchete por B W de esta fórmula me piden su dimensión la dimensión de E pero necesitamos saber qué es cada una de estas letras y ahí me dice que B es velocidad y se mide en metros sobre segundos G es gravedad y se mide en metros sobre segundos al cuadrado también me dice que H es altura y altura se mide en metros P es presión y se mide en Newton sobre metro cuadrado Gama que es esta letra griega igual peso específico entonces esta letra representa el peso específico y se mide en Newton sobre metro al cubo que es igual también a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sobre metro al cubo y finalmente B doble es el peso y peso se mide en Newton pero además puedo decir que Newton se mide de la siguiente manera aquí voy a escribir Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado entonces Newton también es equivalente a decir kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado teniendo teniendo estas indicaciones inmediatamente desplazo cada letra de la siguiente manera el igual corchete H metros lo que dice ahí lo que me ha dado como data más P presión Newton sobre metro al cuadrado pero sabemos que Newton donde está aquí está Newton es kilogramo metro por segundo al cuadrado entonces en vez de P se emplazo su unidad de medida que está aquí Newton sobre metro cuadrado gamma que también me dice que es Newton sobre metro cúbico aquí está estoy se emplazando esta letra velocidad velocidad es metro sobre segundo y aquí escribo metro sobre segundo y lo elevo al cuadrado como dice sobre dos listo gravedad gravedad se mide en metro sobre segundo al cuadrado y lo escribo corchete y peso de doble se mide en Newton pero Newton lo que dije es exacto kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado escrito de esa manera una vez que hayas emplazado así cada letra por sus unidades de medida hago operaciones e igual corchete metro más multiplico medios con medios extremos con extremos de ese modo tengo metro cúbico por Newton Newton metro cúbico multiplicación de medios Newton por metro cuadrado Newton metro cuadrado ¿está bien? en esta parte hago lo mismo entonces elego al cuadrado metro elego al cuadrado segundo y multiplico también medios con medios y extremos con extremos de ese modo multiplicando medios con medios extremos con extremos tengo segundo cuadrado por metro cuadrado metro cuadrado segundo cuadrado para medios metro por segundo al cuadrado tengo metro segundo al cuadrado y este 2 como está en el numerador dentro de este denominador lo copio en el denominador mantengo kilogramos metro sobre segundo al cuadrado sigo e igual a corchete metro lo copio simplifico en esta parte Newton con Newton se simplifica metro cúbico con metro cuadrado y me queda simplemente metro más simplifico también metro cuadrado con metro y me queda un metro segundo cuadrado con segundo cuadrado simplifico por lo tanto lo único que me queda en el denominador es 2 corchete y vuelvo a copiar estas unidades de medio sigo ahora escribo e igual sumo estos 3 y me da 3m sobre 2 ya haciendo simplificaciones por kilogramo metro sobre segundo al cuadrado ahora simplifico también en esta parte de ese modo voy a tener los siguientes emplazando ya por sus dimensiones se supone que de este número 3 su dimensión es 1 lo escribo de metros su dimensión es l de kilogramos su dimensión es m de masa y de este metro m en el denominador de este número su dimensión es 1 por dimensión de segundo es t al cuadrado ahora hago lo siguiente ordenando tengo m que escribo primeramente y l por l l al cuadrado esta t que está en denominador y exponente positivo lo llevo al numerador y cambia de signo el exponente a t menos 2 1 entre 1 a 1 entonces sobreentiende las unidades de ese modo me queda que e es igual a m l cuadrado t elevado a menos 2 esta es la dimensión de e que en este caso e es la energía con que un líquido fluye a través de un condón listo hemos terminado de esa manera la resolución si ustedes un poquito observan este proceso es muy diferente a estas otras pero llegamos al mismo resultado está bien hasta ahí entonces alguna pregunta alguna duda no mister se entiende si mister se entiende todo ya bueno vamos entonces a la cuarta pregunta el cuarto problema aquí me dice lo siguiente determine si la ecuación propuesta es dimensionalmente cosecha que quiere decir eso de que esta fórmula que me están dando debo verificar si está bien planteado si todas las unidades que tiene son cosechas y eso voy a demostrar entonces la fórmula es y igual x por tangente de peta más g por x al cuadrado sobre dos velocidad al cuadrado por coseno cuadrado de peta más f por b pero que es f frecuencia y su dimensión es uno sobre t bueno la frecuencia siempre se mide en uno sobre segundo esa es la unidad de medida de frecuencia por eso es que su dimensión es uno sobre t bueno que es lo que voy a hacer reemplazar las unidades de medida de cada una de estas letras entonces tengo x su dimensión es metros mantengo tangente de t más la dimensión de g hace un momento hemos visto que es metros sobre segundo al cuadrado dimensión de x es metro al cuadrado la unidad de medida de x es metro dividido entre dos por unidades de medida de velocidad metro sobre segundo y lo elevo al cuadrado tengo coseno cuadrado de teta que lo mantengo más unidad de medida de frecuencia lo que decía uno sobre segundo por velocidad b su unidad de medida es metro sobre segundo he reemplazado entonces en esta fórmula las unidades de medida de cada letra distancia metro tangente de teta más gravedad que se que se mide en metro sobre segundo al cuadrado x distancia que se mide en metro dos y velocidad que se mide en metro sobre segundo elevado al cuadrado ya coseno cuadrado de teta mantengo más f que es frecuencia que su unidad de medida es uno sobre segundo y b velocidad que se mide en metros sobre segundo hago operaciones copio y igual metro tangente de teta más en esta parte metro cuadrado por metro metro cubo segundo al cuadrado lo mantengo en el denominador lo copio dos y elevo al cuadrado metro por metro me da metro al cuadrado segundo por segundo me da segundo al cuadrado estoy elevando al cuadrado simplemente esta parte coseno cuadrado de teta lo mantengo más metro por uno metro segundo por segundo segundo al cuadrado ahora si voy a reemplazar por sus dimensiones copio y igual metro su dimensión de metro es l por dimensión de tangente uno más dimensión de metro l al cubo dimensión de segundo t al cuadrado en el denominador dimensión del dos de este número es uno ahora dimensión de metro al cuadrado es l al cuadrado dimensión de segundo t al cuadrado por por dimensión de coseno al cuadrado de teta también es uno por ser un número todo estilo más dimensión de metro l y dividido entre dimensión de segundo que es t al cuadrado ya es emplazado las dimensiones ahora hago operaciones copio y igual l por uno l más copio l al cubo y esta t que está en denominador lo llevo al numerador con cambio de signo en su exponente por eso escribo t elevado a menos 2 en el denominador voy a hacer lo mismo uno por uno uno y uno por toda esta expresión es la misma expresión entonces de ese modo las unidades se pierden pero copio l al cuadrado y esta t que está en el denominador con exponente positivo lo llevo al numerador de ese modo tengo t elevado a menos 2 más copio l y esta t que también está en denominador lo llevo al numerador cambiando de sigma en su estimente hasta ahí perfectamente sigo copio y igual l más copio l cubo t elevado a menos 2 y estas dos dimensiones lo llevo al numerador pero cambian de signo sus exponentes por eso escribo l y elevado a menos 2 cambiando de signo en exponente copio t y cambia de signo su exponente de menos a más de ese modo ya tengo todas las dimensiones expresadas de esa manera en el numerador más l t menos 2 lo he copiado hago operaciones y igual copio l más l al cubo por l elevado a menos 2 tengo l simplemente l ¿por qué? porque más 3 menos 2 es más 1 y el 1 se sobreentiende no se escribe para la t t elevado a menos 2 por t elevado a 2 se simplifican ambos porque menos 2 más 2 igual a 0 y t elevado a 0 es 1 y el 1 se sobreentiende por eso es que de esta parte cita simplemente me queda l porque las t se simplifica más copio esta expresión ahora copio y igual l más l 2 l más lt elevado a menos 2 sabemos que la dimensión de este número de cualquier número es 1 entonces 1 por l es l más lt ahora aquí aquí en el problema me decía determina si la ecuación propuesta dimensionalmente es correcta y si observo bien la y se mide en metros y su dimensión es l por eso escribo l igual copio esta parte l más lt menos 2 y comparo si el primer miembro dice que es l el segundo miembro solamente tenía que estar presente l y no es así porque hay t por lo tanto esta ecuación o esta fórmula que me dan no es correcta dimensionalmente entonces no es recomendable el uso de esta fórmula en la resolución de cualquier problema ¿por qué? porque dimensionalmente no es lo mismo aquí lo que difiere lo que es distinto es t hay tiempo y dimensionalmente la y es l solamente debería haber habido en esta parte l debería haber l nada más pero hay t por lo tanto digo no es correcta por eso el signo de inteservación decía ¿por qué no es correcta? porque en el segundo miembro hay pues la dimensión t para ser correcta debería haber sido solamente l más l igual dos l y total l igual l tenía que ser pero aparece fe por lo tanto eso me indica que dimensionalmente no es posee ¿está bien? hemos terminado de esa manera este problema ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? tienen la palabra ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? mis datos entendió ¿se ha entendido todo? perfecto ya tienen ustedes la hojita que he enviado la hojita donde están las dimensiones de algunas fórmulas lo tienen entonces con la ayuda de esa hojita pueden resolver cualquier otro problema de la práctica que hoy por la tarde voy a enviar ¿está bien? las fotografías también de estas hojitas de estas resoluciones voy a enviar como las anteriores clases ¿está bien? sí mister ya sí mister si todo se ha ya perfectamente si no hay ninguna pregunta nada más nada que acotar nada que aclarar bueno entonces si no hay ninguna pregunta terminamos de esa manera nuestra clase espero que hayan aprovechado y cuídense traten de siempre evitar salir a la calle cuídense y seguir trabajando seguir haciendo los ejercicios para que puedan aprovechar al máximo el tiempo que tienen ¿está bien? está bien nos vemos gracias mister quiero verlos sanitos sanitos a todos ya un abrazo a la distancia y chao hasta luego mister se cuida hasta luego mister se cuida ya se cuidan ustedes también ya chao 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 chao